La directiva del colegio, los profesores, la vivencia muy complacida de poder presentar el proceso que comenzamos este año. Gracias, Sofía. ¿Qué idea? Directores, gracias. ¿Qué idea? Sí, sube, entonces, fue acá y fue aquí. Les voy a contar un poquito así, agradecidamente lo que hemos hecho. Ellos obviamente procedan, empezamos un proceso de sensibilización musical, un acercamiento a esas sonoridades que son tan indispensables en esta edad. Sabemos que las artes potencian todo el aprendizaje académico que uno necesita, las matemáticas, las ciencias, las biologías, se ven potenciadas cuando ingresemos o cuando tenemos acceso a algún tipo de artes. ¿Por qué? Pues ellos están todavía desarrollando incluso en la parte musical su carganta, todavía está en proceso de desarrollo. Las niñas ya empiezan a tener un nivel aceptable de tonación y afinación. Los niños siguen desarrollando su potencial de voz, entonces empiezas con un proceso de sensibilización. Otra vez. Muy bien. Muy bien. ¿Listo, va? ¿Listo, va? ¿Listo, va? ¿Listo, va? ¿Listo, va? Antes de todo esto, ustedes ven que ellos, para hacer esto, necesitan de mucha concentración, necesitan esperar los espacios, las indicaciones. A ver, ¿cómo creen que esas cosas que nos dan las artes o la música en especial, o las otras artes también obviamente, están aviertas en el proceso académico y por el contrario, lo que hacen es potenciarlo. Entonces, la atención, la concentración, el entrar donde es, el hacer silencio cuando se debe, todas estas cosas van potenciando en ellos las capacidades que tienen. ¿Listos, directores? ¿Otra vez? Sí, sí. Me hicieron que arrepiento lo de la concentración. A eso le quisimos sumar este instrumento que ellos tienen, que se llama, ¿cómo? Cicu. Se llama el cicu, ¿y qué tiene cuántas partes? Seis, dos, seis, siete. Tiene una de seis y una de siete, y la de siete se llama? Arca. Y la de seis se llama? Lira. Lira. ¿Alguien quiere mostrar, por favor, su cicu? No. Estos instrumentos que ustedes ven, pues generalmente nosotros los conocemos en caña, pero pues obviamente la caña, primero muy difícil de conseguir, segundo muy difícil de cuidar en los ambientes, entonces optamos por dotarles a ellos un instrumento en un PVC, ellos lo pintaron, lo amarraron, lo personalizaron, lo tienen, y lo más bonito es que lo interpretan. Este es un gran verdadero, solo para decirles que apoyemos este tipo de proceso, de los que nos hablan, el proceso de jornadas extendidas y de inclusión en las artes de Bolina, pues, porque es bien importante, ya la música hablará por ellos. Salimos a ver el viento, pero el viento no se ve, lo enrollamos con los brazos, pero el viento se nos fue. Salimos a ver el viento, salimos a ver el viento, pero el viento no se ve, lo enrollamos con los brazos, pero el viento se nos fue. Más oca de oro, grano, de café, alas en los hombros, alas en los pies. Más oca de oro, grano, de café, alas en los hombros. Alas en los pies. ¡Gracias!